¿Qué haces? Aquí llegando a tu casa. Y tu ama está por ahí. Acabo de ir hace 20 minutos. Ok. Llegale. Contigo te enamores De muchas colores Tu boca sabía sabores Fresa, mango, piña Qué ricora, niña Ay, 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 ay Ella tiene ese aroma que me encanta Cuando estoy caído me levanta De lejos puedo ver que no es ninguna santa De lejos puedo sentir que mi presión aguanta Ella tiene lo que a otros se enchunda Finura, belleza dura Me llena de ternura Media loquita y me pega en su locura Y así nos entendemos Mientras prendemos, nos elevamos Y el amor hacemos Siento una gran adicción por tu cuerpo Me paso soñando con el momento Quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio Dentro del palacio Tú eres valiosa, otra cosa aparte No existe dinero para comprarte Quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio Dentro del palacio Una tipa hermosa y sencilla Yo soy su tipo, su maravilla Contigo quiero amores De muchas colores Tu boca sabe a sabores Fresa, mango, piña Quere cura, niña Quere cura, niña Ay, 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 ay Nuevo capítulo, olvide el anterior Empecemos a soplar de tu ropa interior Wow, baby, estás poderosa En la tuya te siento victoriosa Me haces en la cama posiciones misteriosas Yo te venero de mi cuarto, eres la diosa Le metes al movimiento con precisión También te gusta el sexo a la perfección Y eso me hace darte con emoción En el suelo o en la cama mucha acción Y voy a aprovechar este momento para decirte que eres muy especial Wow Quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Tú eres valiosa, otra cosa aparte No existe dinero para comprarte Yo ni quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Una pipa hermosa y sencilla Yo soy su tipo, su maravilla Contigo quiero amores De todos los que existan De muchas colores Tu boca sabe a sabores Qué rico Fresa, mango, piña Qué rica una niña Ay, 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 ay ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué? Me encantó De verdad Y a ti Super Ya pata pato Baby I got my back La Mirage Sentimiento, elegancia y maldad Luiana Mambo Kings Mambo Kings Porque nosotros hacemos mambo Pero también tenemos la corona Borrea Alright BF Pina Records Si No Otra Oh Otra Que No